Robos, crímenes, agresiones, homicidios, estafas, todos los días, son miles y miles los casos de ese tipo que se registran en nuestro país. Son tantos que la justicia no da abasto y por eso muchos de los afectados no tienen otra opción que investigar con sus propios medios para darles a las autoridades las herramientas para avanzar en los procesos. Y como nos cuenta Julián Ríos, se trata de un fenómeno que cada vez se hace más común en nuestra nación. Esta mujer bogotana se tuvo que convertir en agente secreta para buscar a los hombres que la estafaron vendiéndole lotes. Me ha tocado con mi esposo en una moto, ir, preguntar, buscar, mejor dicho, buscar direcciones, indagar. A las diferentes sedes de las fiscalías en todo el país, por ejemplo aquí en el complejo de Paloquemao, llegan a diario muchísimas víctimas. Todas traen consigo sus procesos, sus pruebas y sus documentos. Todas tienen el propósito de que sus expedientes no queden impunes. Este hombre descubrió por iniciativa propia a los asesinos de su hermano. Reunimos los videos, reunimos la información de los vecinos, de la gente que los había visto. Gracias a eso se hicieron los retratos hablados. Y esta mujer destapó con otras mamás el modus operandi de un ladrón. Aquí quiero aclarar que nadie nos ha ayudado. Hemos encontrado que es el mismo sujeto. ¿Pero por qué las víctimas terminan convertidas en investigadores privados? La fiscalía solo tiene interés en ciertos casos. Afortunadamente las víctimas tienen la facultad constitucional de hacer esas investigaciones. Estas personas que ustedes acaban de observar hacen parte de muchísimas víctimas que han tenido que investigar por su propia cuenta sus procesos. Tal vez porque en Colombia hacen falta investigadores de policía judicial o incluso porque los fiscales tienen demasiado trabajo. Desde el Complejo Judicial de Paloquemao, Julián Ríos, Noticias Caracol. ¡Gracias!